Un agradecimiento a Dios con palabras que las vamos a elevar en el día de hoy. Puede hacerlo de la manera que ustedes sé, puede hacerlo con las palabras que salgan de su corazón. La hermosa sonrisa del niño que porta la Biblia. Un fuerte aplauso. La preciosa quinceañera, Jasmine Berenice Ricardo Castro, acompañada del joven Brandi Oliva. Un aplauso muy arrepentido. Padres de la preciosa quinceañera, sus tamilas. Hermanos y amigos que en esta parte estamos en este gran evento. Quiero pensar un momento, quiero que pensemos un momento. Es más, salió usted que Dios es el primero, pero Él es el primero. Así me enseñaron a mí desde pequeño. Así me enseñaron que Dios bastante queríamos. Maravillosa. No sé ni esta hermosa fiesta, ni esta hermosa alegría de la familia Ricardo Castro. Yo por favor no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Gracias por ver el video